En medio de mi voz, tengo adicto Y amaba a una mujer, y de la nada Dile amor, creyendo que me amaba Pero hice burla de mi pobre corazón A ti, por ser infiel, yo te perdono Y tú, que eres mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio, un corazón de oro A mí me dio, un corazón para sufrir Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así, los besos que me dabas Maldigo me ahora, en que yo te conocí A ti, por ser infiel, yo te perdono Y tú, que eres mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio, un corazón de oro A mí me dio, un corazón para sufrir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!